Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, nos invito como siempre a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren mantener informados de la noticia. Brasil advirtió a Venezuela que los diplomáticos de Nicolás Maduro deben dejar el país esta semana. En un mensaje dirigido a la embajada, la Cancillería brasileña indicó que según tratativas anteriores, mediante las cuales ambos gobiernos comenzaron a retirar a su personal diplomático, los funcionarios venezolanos deberán irse antes del 2 de mayo. Pero antes de continuar con toda esta información, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Gracias por elegirnos. Recuerde que trabajamos para mantenerlo informado. El gobierno brasileño recordó a los diplomáticos venezolanos que representan a Maduro, que deben dejar el país antes del sábado, según se acordó en marzo pasado. Confirmaron a la agencia de noticias al día este miércoles fuentes oficiales. En un mensaje dirigido a la embajada, la Cancillería venezolana indicó que según tratativas anteriores, realizadas en marzo pasado y mediante las cuales ambos gobiernos comenzaron a retirar a su personal diplomático, los funcionarios venezolanos deberán abandonar el país antes del 2 de mayo, dijeron a fuentes diplomáticas. La medida afecta a un total de 34 diplomáticos que hasta ahora ocupan diversos cargos en la embajada venezolana en Brasilia y en los seis consultados que el país caribeño tiene en Brasil. Del mismo modo, el gobierno de Jair Bolsonaro ha retirado gradualmente a Venezuela a todos sus diplomáticos de ese país, aunque ha aclarado que el personal local de la embajada y los consultados seguirá atendiendo a la comunidad brasileña. Las relaciones entre ambos países, sin embargo, comenzaron a tensarse en 2017 cuando el entonces presidente brasileño Michel Temer impulsó la suspensión de Venezuela del Mercosur. Brasil es desde hace unos años el destino de decenas de miles de venezolanos que escapan de la crisis económica, política y social de su país. Según cálculos oficiales, desde 2018, más de 70.000 venezolanos se han instalado en Brasil, cuyo gobierno mantiene amplios programas de apoyo junto con organizaciones humanitarias y agencias de la ONU, sobre todo en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela. Bueno, este es un pequeño recuento entre la relación entre estos dos países, Brasil y Venezuela. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.